Estamos hoy charlando sobre los temas que han acontecido en los últimos días. El sábado tenemos un hecho importante, la luchosa o el fallecimiento de una persona. Ahorrededor de las 3 y media de la tarde recibimos un llamado telefónico en donde una joven solicitaba la presencia policial en el fin que en su casa había, aparentemente, su padre había dejado existir. Bueno, personal que se constituyó en este lugar confirma la situación, la persona mayor de 50 años que había suicidado y que tomó esta decisión y proviste de alguna desvivencia familiar y de algunos otros problemas seguramente que habría tenido. Por otra parte, ya pasando el día domingo, tuvimos ayer a la tarde intervención en un hecho de abejeato en jurisdicción de Plaza Wincol, donde allí unos vecinos de zona de chacras alertan sobre la presencia de algunas personas con intenciones de realizar algún ilícito. Cuando se constituye el personal policial juntamente con el propietario de la hacienda que estaba allí, se logra demorar a cuatro personas, todos ellos mayores de edad, de los cuales estaban paginando un vacuno. Así que, bueno, se produce la prevención de esta persona sin cuesta disposición de la justicia, quedan todos ellos detenidos, la disposición de la fiscalía de turno y el animal parenado, después que se le dicen las pericias de rigor, de identificación, justamente procede la fiscalía de la entrega al propietario de este bien. En otra parte, la noche de ayer, serían aproximadamente horas de la madrugada, tuvimos el ingreso de... son alertados del comando radioeléctrico y hay dos personas lesionadas con armas de fuego, según se constituye el personal y efectivamente, en calle Independencia, observa que hay dos personas que circulaban, según refieren ellos, circulaban en una moto, otros jóvenes que circulaban en una moto, aparentemente con intenciones de realizar un robo, se le producen unos disparos, o ocasionándole lesiones en sus piernas. Bueno, fueron asistidos, se los llevaron al hospital y se les trataron de recobar mayores datos sobre los agresores, bastante resistente a estas personas a la identificación, aportando muy poco sobre los autores y también resistente a la asistencia. Igualmente se los llevaron al hospital para que se fueran asistidos, donde un grupo que tenía una lesión de la madrugada. Por ejemplo, anoche hubo también, antes de las 22, vi un patrullero, un móvil policial, en el 9500, donde luego estuve en contacto con uno de los usurpadores, había tres familias que habían usurpado viviendas. Sí, efectivamente ayer, a esa hora que usted menciona, alrededor de las 21.30 aproximadamente, justamente el titular de estas viviendas, que es el que tiene la representación, que corresponde al Banco Nación. El presidente del Banco Nación informa a la policía que habría algunas personas que habrían ingresado a las viviendas. El constituido personal del comando y de la comisaría se verifica esta situación. Habría dos familias con varios menores que habrían entrado en las viviendas, por lo tanto se produce la identificación de todos ellos. Luego de una charla y de mediar sobre la situación que se plantea, deciden por su propio medio desistir de esa actitud y se retiran del lugar. ¿Sin disinueltas? No, no, sin todo. Fue mediante el diálogo y la disuasión de que estas personas, bueno, uno entiende que tenían una problemática de vivienda y evidentemente no hacen esto porque que sea una actividad... Claro, pero bueno, estaban cometiendo un delito porque las viviendas no son de ellas. Las viviendas son institucionales, pero pertenecen a una institución pública. Por lo tanto, se les dice que están cometiendo un delito, que esto no va a prosperar, que se puede estirar en el tiempo, pero tarde o temprano tendrían que abandonar esta situación, por lo que deciden dejar las viviendas. Y bueno, igualmente intercedemos nosotros y decimos que este tipo de situaciones se tiene que manejar con la acción social, con el municipio, a ver cómo se podría solucionar el tema habitacional transitoriamente hasta que puedan lograr obtener su vivienda propio. Sabiendo que había menores, hemos tenido que ocho, creo que la cantidad de menores ahí estaban, ¿se llamó al juzgado como más que nada para que la jueza del menor esté al tanto? Se le dio en primer lugar intervención a la fiscalía de turno por tratarse de un delito. Los menores estaban a resguardo de sus padres, no estaban en estado de abandono y no había ninguna situación de violencia, ninguna situación conflictiva por lo cual habría que darle intervención a la jueza del menor. También en estos casos, cuando están en riesgo, en estos casos no estaban en riesgo, estaban acompañados de su madre y no se lo veían en ninguna situación de abandono. Su madre tampoco estaba violenta, no pasó ninguna situación que ameritara esta medida. Por lo que, como yo le digo, la mediación, se logró que desistieran de la actitud y le dimos los caminos, los canales que podrían recurrir para solucionar su problema. ¿Más noche, Réal Pérez? Sí, también anoche, el comando radio eléctrico desalertado sobre un vehículo que andaba, un vehículo, un Renault 18 Breck, que andaba haciendo unos disparos de arma de fuego. Inmediatamente se alerta a todas las patrullas que andan en el movimiento en ese momento y que hasta que finalmente uno de los móviles logra interceptarlos, se dan a la fuga luego de algunas cuadras de persecución, logran demorarlo, se detienen a dos personas mayores de edad, las cuales en este momento están a disposición de las justicias y a primera impresión sobre el vehículo no se le puede requisar hasta tanto no hace una orden porque hay algún delito de uso de armas, no es una orden de requisa, ¿no? Pero se puede observar que en el asiento de atrás había una arma larga de tipo rifle. En este momento se está esperando la diligencia para proceder a la requisa del vehículo y secuestrar esa arma. ¿Se puede referir al hecho directivo precisamente a un robo en el barrio 1 el día viernes donde fue la víctima de la vivienda de Andrés Gormeche, un funcionario de presión de inculto? Sí, sí. Lamentablemente alrededor de las 20 esta persona sufrió el robo de su vivienda, se trabajó con la gente criminalítica, está trabajando la gente obligada sobre los datos que hemos podido levantar de allí, se dio bastantes pertenencias en cuanto a electrónica, cámaras, computadoras, dinero, dinero nacional y dólares también. Bueno, estamos trabajando en el hecho a ver si podemos con los elementos recabados y levantados en el lugar podemos llegar a dar con los doctores y las personas. Comisario, tenemos entendido que anoche hubo un incidente en la UOCRA en Neuquén Capital y que hay personas detenidas que son de aquí de Cutalcó. Sí, estamos en conocimiento del hecho, estamos en contacto con Neuquén que está trabajando sobre este tema, un incidente aparentemente en un problema gremial por la ocupación del edificio, hay un problema de división del territorio y de poder en el gremio donde habrían llevado un grupo de Cutalcó y otro grupo creo que es de Añelo nosotros estábamos trabajando sobre la identificación de las personas que son de acá se produjo allí un enfrentamiento en las puertas de la UOCRA y donde tuvo que intervenir policía primero se intentó algunas versiones que tengo ya de eso y la identificación y esta persona se tarjó en piedras algunos vecinos dicen que escucharon disparos inmediatamente la policía con los refuerzos correspondientes se los sacó del lugar se demoró a estas personas y identificó a varios de ellos tengo entendido que hay varios detenidos